Doc, yo tengo muchas veces pacientes que me dicen, ¿puedo hacer ejercicios siendo hipertenso? Obviamente el ejercicio es una gran cosa, pero sabemos que también en algunas oportunidades sube un poquito la presión. En cuanto al ejercicio, lo mejor en ejercicios son los deportes aeróbicos, o sea, son los deportes que te ayudan a ganar oxígeno. ¿Cuáles son estos? Por ejemplo, si tú vas a hacer en forma abierta bicicleta, natación, trotes y demás, son deportes que te ayudan mucho, mucho. Ahora bien, esos son los que te ayudan a ganar oxígeno, ¿no? Ahora, si vas al gimnasio, todo lo que te digan que es cardio, la caminadora, el elíptico, la trepadora, etc., y un poco de tonificación, es excelente. Porque te ayuda justamente a ganar oxígeno y en el cuerpo, obviamente, eso te ayuda a mejorar la ventilación, te ayuda a mejorar la oxigenación, te ayuda a mejorar en el endotelio nivel. O sea, maneja el oxígeno a todo nivel y eso es muy importante y te ayuda a disminuir, además de que te ayuda a ahorrar el peso, te tonifica, te cuida las articulaciones, etc. Entonces, te fortifica, es muy importante. Ahora, es muy diferente, por ejemplo, la actividad deportiva de potencia, ¿no? Porque esos son ejercicios cortos, pero que te ayudan a gastar oxígeno, no a ganar. Entonces, ¿qué es lo que te pasa? Ayudas a ganar volumen de músculo, pero a un costo, y ese costo es el consumo de oxígeno. Y entonces, una persona más bien hipertensa, lo que tú necesitas es, no aumentar volumen, sino que tengas un peso lo más cercano a lo ideal posible, ¿no? Entonces, y para que todas las personas más o menos sepan, sobre su talla, súmenle dos o réstenle, súmenle dos y réstenle tres, y ese es el peso ideal, más o menos, ¿no? O sea, si pesas unos 75, o si mides unos 75, hasta 78 es un peso aceptable, y menos de tres también, 72, hasta ahí es un peso también aceptable, es lo ideal, ¿no? Entonces, esos tipos de deportes, de potencia y demás, de gasto de oxígeno, pues no son los más recomendables, ¿no? Porque finalmente, muchas veces, así como sacas músculo también en los brazos, piernas, etc., también el corazón hace un esfuerzo extra. Y el esfuerzo extra hace que también aumente el grosor del corazón, y esa es justamente una de las complicaciones de la hipertensión arterial que las que tenemos que evitar.